Originarios del municipio de Zacapu, Eder, Héctor, Miguel y Alberto, conforman la banda de rock Líquido, mismos que visitaron nuevamente Zamora para la promoción de su material discográfico. Estamos empezando la presentación de este nuevo LP, y el primer sencillo es la canción Basta Allá, que tenemos nuestro video ahí en Facebook, y ya tiene aproximadamente 27 mil visitas. Es una canción totalmente libre, que puede quedar en cualquier estado, en cualquier país, y queremos tocar esta música para toda la gente que cree en la libertad, pero sobre todo en una libertad que se conquista a través de la justicia. La banda ha estado trabajando con César López, El Vampiro, en la producción de algunas canciones, y ya están preparando la promoción de su segundo sencillo. Asimismo, cuentan con varios foros en los que mostrarán su propuesta musical. Vamos a tocar la próxima semana en Tonalá, vamos a Guadalajara, vamos a regresar a un festival por La Paz, aquí en Zacapu, tenemos un festival en Paracho, vamos a estar tocando donde se pueda, donde haya los espacios, y pues para promover este LP, primer LP de la banda, que se llama Volar. Desde Zamora, reportó para SM Cultura, Pablo Torres.